El misterio croata Mal Assemblia Beliki Esnovi, pequeño país, grandes sueños. Ese es el lema estampado en grandes letras que ha paseado la selección de Croacia en su autocar durante su triunfal periplo por Rusia. No es un eslogan exagerado. El país balcánico ha acostumbrado al mundo del deporte a éxitos que no se corresponden ni con sus dimensiones geográficas ni con sus cifras demográficas. Como puede un país de poco más de 4 millones de habitantes alcanzar la final de un mundial, o ganar el de Waterpolo el año pasado, o ser vivero de los mejores baloncestistas europeos generación tras generación, o poseer dos oros. Olímpicos en balón mano, o alumbrar a la saltadora blanca Blasheif, o a tantas otras y otros de disciplinas como el tenis. El esquí, Xavi García tiene 34 años y forma parte de la selección absoluta de Waterpolo de Croacia. Lleva 8 temporadas jugando en la Liga Nacional, primero en Rijeka y después en Dubrovnik. La selección balcánica le captó en el 2016 después de varios intentos cuando España dejó de convocarle. Ahora se encuentra concentrado en Zagreb preparando el europeo que está a punto de arrancar en Barcelona. El otro día cambiamos el horario del entrenamiento para poder ver las semifinales. El país está volcado, el ambiente es increíble, todo el mundo lleva la camiseta de la selección. Tanta convivencia e inmersión con los croatas le autoriza a ofrecer una versión sobre el porqué de sus triunfos. El primer punto es la genética, son físicamente más altos, fuertes y pesados que nosotros. Después está el factor competitivo. Dicen que les gusta ganar, yo puntualizo, lo que no les gusta es perder. En los entrenamientos se pasan el día apostándose el desayuno, el que cae lo paga, o el café, y así siempre. No hay que subestimar el sentimiento nacionalista, muy acentuado en el país y reforzado después de su independencia y fundación en 1991. A mí me provoca una envidia sana, el patriotismo no tiene por qué ser malo si se sabe positivizar, ellos han logrado hacerlo. Y superaron una guerra muy dolorosa, con recuerdos propios o de familiares muy traumáticos. Eso se nota que les ha endurecido. Iván Rakitic Si existiese un estadio con capacidad para meter a los 4 millones y medio de croatas que somos, lo llenaríamos. Iván Rakitic, nacido en Suiza porque sus padres, croatas, huyeron de la guerra, lleva un mes en Rusia conviviendo con la prensa nacional e internacional. Dio la impresión de que se reservó para ayer el discurso más patriótico, como si llevara días preparándoselo bajo la luz de la mesita de noche de la habitación de su hotel. Es el partido más importante de nuestras vidas. Si me obligan a dejar el fútbol el lunes con la condición de ganar la Copa del Mundo para mi país, no lo dudo. Esto no va de un futbolista, o de 23, o de los técnicos, fisios o médicos. Esto va de 4 millones de personas que nos sentimos hermanos, somos solo uno. Solo si eres croata puedes entender lo que estamos sintiendo estos días. Rakitic aseguró que, si existiese un estadio con capacidad para esos 4 millones y pico de croatas para ver la final la llenaríamos. En el discurso Rakitic fue añadiendo oportunos matices para que nadie malinterpretara sus palabras. El equilibrio en esta materia es esencial para no herir susceptibilidades. En esa dirección conciliadora cuadró su alabanza del tenista serbio Novak Djokovic, tildado de idiota por Vladimir Djokovic, diputado del Partido Serbio del Progreso, por desear suerte a Croacia. Djokovic es un deportista excelente, pero como ser humano es grandioso. El mundo del deporte sirve para aglutinar, pero también como excusa para proteger grupos radicales, racistas y xenófobos. Esa es la zona oscura de la selección que ha encandilado en el Mundial. No acaban de desaparecer las consignas fascistas de sus grupos de apoyo más ultras, inspiradas en la Ostacha, terrible organización creada en 1929 que se alió con el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Croacia seduce gracias a su lado luminoso, ha sido el último estado miembro en ser aceptado por la Unión Europea, el segundo después de Eslovenia de entre todos los estados que surgieron tras la disgregación de Yugoslavia, no lo son Bosnia y Herzegovina, Serbia, Macedonia y Montenegro. Su presidenta Colinda Gravar Kitarrobi, la primera mujer de la historia de su país, logra empatizar con los telespectadores que le ven celebrando los goles vestida con el rojo y blanco ajedrezado y con todos sus homólogos mundiales, a quienes regaló una camiseta de la selección en la pasada cumbre de la OTAN. El turismo es la base de su economía, pero de vez en cuando sale a la superficie la amenaza. La crisis migratoria a Croacia ha sido lugar de paso de los sirios que huían, por ejemplo, ha hecho rebrotar movimientos de ultraderecha. Es difícil no congeniar con el fútbol de Croacia, el que representan Modric, que perdió a un abuelo en la guerra y vivió refugiado durante años en un hotel, o el moderado Rakitic. Mejor pensar en ellos.